Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Ciudad de México. Los integrantes de Moderato dicen que parte de ser creativos es seguir probando con otros géneros. De esta forma, decidieron hacer un dueto con Karol G., una intérprete del género urbano. Con el tema, Caballero, la banda busca mostrar la evolución del concepto, en un estilo musical que ha sido tachado de machista. Nos gusta porque estamos tocando temas de forma elegante, cuando comenzamos a hacerla pensando en, de pipa y guante, además de que siempre hemos intentado hacer las cosas bien y de la forma en la que tratamos a los demás, dijo Brian Amadeus. La canción ya tuvo sus primeras reacciones entre los fans, sin embargo, ellos aseguran que Moderato es un grupo para entretener y que si decidieron hacer algo con el reggaetón fue porque también les gusta y demostrar que esa música no está peleada con el rock. Muchas personas nos dijeron que por qué no hacíamos algo diferente, aquí estamos haciendo algo diferente y también se quejan, dijo Roy. Karol G. comentó que la combinación entre rock y reggaetón era lo suficientemente interesante para tomar el riesgo. Además aseguró que la canción no es ni machista ni en contra de las mujeres, sé que no hay ninguna frase que esté mal dicha en esa canción. El Universal, M.B.A.R. 30 de mayo de 18, E.J. calificar la nota, 0 rating, yo expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721. No.